¡Hola chancitos! ¿Cómo están? Yo soy Debbie y hoy tenemos este flan, el mejor flan del mundo mundial. ¿Por qué? Porque sí lleva leche, lleva huevo, como todos los flanes, pero este flan no lleva azúcar. Así que puedes comer tranquila, sin pesar en ese veneno blanco que dicen por ahí. Y esto chancitos, si quieres ver la receta, vamos a ver el video. Comencemos chancitos. Lo primero que vamos a necesitar son 400 cc de leche. Puede ser una leche descremada, una leche semidescremada, una leche entera, la leche que tú quieras. Incluso puede ser leche con sabor a algo. Agregamos una cucharada de chía, incluso puedes agregar dos cucharadas de chía hasta tres. Entonces, depende de cómo tú quieras que esté tu flan con mucha chía o con poquita chía. Agregamos tres cucharadas de miel ahora a una olla. Y las vamos a agregar para que pierda un poquito de líquido la miel y se ponga más espesa. Así la podamos usar como el caramelo. Ya recuerda que esta receta no lleva azúcar. Entonces vamos a reemplazarla por miel en vez de azúcar para el caramelo. Ahora, dejamos hervir una vez, la puedes retirar y después la puedes volver a poner para que bote un poquito más de líquido y quede más espesa. Entonces, así va a quedar más con la textura del caramelo. Luego, la vamos a agregar en nuestros pociguitos. Yo tengo aquí seis pociguitos, los cuales me alcanzaron súper bien. En cada uno de estos debe hacer más o menos unos 100 cc de agua. Agregamos a menos dos cucharadas a cada pociguitos. Y ahora vamos a hacer la mezcla del flan. Lo que necesitamos son tres huevos enteros. Una cucharada de esencia de vainilla. Y batimos enérgicamente para tener una mezcla homogénea. Luego vamos a agregar 20 gotitas de stevia o endulcorante, el que tú tengas. Pero no mucho porque la mayoría del dulzor la da a la miel, que vamos a usar como si fuera el caramelo. Y tampoco queremos que esto esté tan dulce para que no esté hostigoso. Luego vamos a agregar la mitad de nuestra leche y después toda la leche. Hacemos esto para que esto se integre bien. Ya que si le agregamos toda la leche de golpe, quizás queden un poquito de huevo por ahí, alguna clara. Entonces si lo agregamos una mitad y después la otra mitad, esto se va a batir muy bien. Y va a quedar homogéneo. Luego con un cucharón o si quieres lo ponen en un jarrito, vamos a ir incorporándolo a nuestros pociguitos. Puedes llenar el pocillito o puedes dejarlo hasta la mitad o tres cuartos como tú quieras, porque esto no sube. Esto baja, después pierde líquido el flan y baja. Luego vas a agregar agua fría a la budinera porque lo vamos a hacer a baño maría. Vamos a llevarlo una hora a 180 grados Celsius al horno. Cuando ya esté listo, vamos a retirarlo de esta budinera que está muy caliente con el agua hirviendo. Lo retiramos para que se enfríen. Si tú quieres que se enfríen más rápido, puedes hacer un baño maría inverso, que es el mismo baño maría pero con agua fría y hielo. Ahora vamos con un cuchillito, cuando esté frío, a despegar toda la orilla de nuestro flan para que este pueda salir rápidamente. Lo giramos y con la ayuda de algunos toquecitos va a salir nuestro flan. Y así es como va a quedar, realmente queda una hermosura de flan, queda lisito, sin burbuja. Realmente queda muy muy lindo y el caramelo realmente no parece que fuera miel, parece que fuera un caramelo bien rubio. Y queda una capita de chía y queda otro poquito arriba. ¡Listo! Terminamos la receta y quiero mostrarte cómo quedó este hermoso flan. Quiero que vean este flan, por favor. Miren cómo quedó, de liso, hermoso. Tiene chía por algunas partes, arriba y abajo. Tiene una capita llena de chía muy muy rica. Está tan rico, yo creo que no se imaginan lo rico que está. Porque la miel tiene un leve sabor a miel, pero tiene más sabor a caramelo, ya que se mezcla con esta agüita que le sale del flan. Entonces no queda así como apresada, como con mucho sabor a miel, sino que queda como un caramelo con un toque de miel, ya. Y el flan queda dulcecito, pero no queda activoso, ya. Porque ustedes saben que el flan no tiene que ser tan dulce para que no eche a perder tanta cosa dulce en todo el postre. Entonces, con la estrategia que le echamos, está precisa, no alcanzaron 6 porciones pequeñitas. Si tú quieres hacerla más grande, tú ganas a 4. Y así, y así como nos queda. Miren qué hermosura. Y más encima lleva chía, qué mejor. Nos va a ayudar a nuestro cuerpo. Me encanta realmente un 7 a esta receta. Que la he inventado yo para ustedes. Y entonces chavsito, eso fue todo el video del día de hoy. Espero que te guste, espero me sigas en las redes sociales y también que te suscribas a mi canal. Que se llama Recetas para Ti. En fin, voy yo, Cordelia. Un besito para todos y nos vemos en otra receta. Chao, chao. Chau. 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 Chau.